Atentos aficionados de los rayos de Necaxa porque en las últimas horas se dio a conocer un nuevo fichaje del club. No mames güey. Bien como sabemos el mercado de fichajes continúa y los rayos siguen contratando futbolistas y el día de hoy se anunció que ya tendrán a un nuevo refuerzo de cara al siguiente torneo, y se trataría de Misael Domínguez. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Sí, así es el exfutbolista del Cruz Azul es nuevo refuerzo de los rayos para el siguiente torneo, pues de acuerdo con la información del periodista deportivo Fernando Esquivel, la directiva de los rayos y el agente del futbolista ya llegaron a un acuerdo para que sea nuevo refuerzo de los rayos. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Así que en los próximos días estaría viajando a Aguascalientes para presentar exámenes médicos y firmar contrato con el equipo. Bien aficionados sin duda es un gran futbolista que tiene mucho desborde y gran técnica, pero que lamentablemente las indisciplinas no han dejado que explote todo su potencial. Bien aficionados esto es todo por el momento, por favor apóyame suscribiéndote y si te gustó el video regálame un like, hasta la próxima.